¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-descendido Oscura, pre-descendido Oscura, pre-descendido Demos de una grata bienvenida a Luis Roberto Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta ¿Y hasta cuándo nos iremos a casar? Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si lo puedes Ni modo que hacer Yo sé que a mi lado Tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte Que soy pobre No vuelves a sonreír Te va Quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero nací pobre Y es por eso Que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No, no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No, 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 no Si llegaste hasta aquí aprovecha suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales